Duro, duro, vale Vale, vale Yo creo que el láser Necesita velocidad Porque si voy lenta, ahora que vienen tantos Será un error, creo yo Ay, que no me da tiempo Corre No llego, ¿no? Esto quizás Ha sido muy greedy, ¿eh? Que ya están aquí ¡Uh! Pero yo ese señor Menos mal que lo tenía justo enfrente No le he dado, ¿en serio? Jos de fruta, mi base Malas personas No tengo nada para que se vaya regenerando Un poquito a poco Porque me da a mí que yo aguanto Una oleada más A lo sumo dos No tenía para reparar Le he dado Me ha reparado 80, creo Estoy jodida No estoy encontrando nada, ¿eh? A lo pago cada vez Ahora lo miraré ¿En serio? ¿No voy a encontrar nada? Nada Cero Pues vaya Pues vaya A ver que si estos hijos de fruta vienen ya Es esto, ¿no? Es verdad Repara 80 Pero no tengo más Vale Me ha reparado 80 Pero es que no tengo más Vale La casualidad es que me da igual 3-1 Esto es 3-1 Oh, ya está Uh, perdón ¿Por dónde venís? No la tengo, ¿no? No la he entrado Le he dado, ¿eh? Uh Vale, vale Vale, vale Otra oleada más Buah Necesito De los rojos Que te cojo, ¿eh? Hola, rubio Necesito del rojo Que te cojo Es que ahora tarda muy poco En venir Está durmiendo Greo El bicho, ¿no? Sí Bueno, no encuentro nada Otra vez No encuentro nada Otra vez Buah, esto es una frutada Buah, encima solo uno Y del que no me hace falta I'm dead I'm dead Solo he encontrado uno de estos GG Easy Ya, ya estoy Ya estoy Me he empanado Mierda, me he empanado Mierda, me he empanado Pero que vienen un cojonazo Tengo la base Tengo la base un poco Así como jodida Así como jodida, ¿eh? Así como jodidilla Anda, mira Ahí la he encontrado Amarillos Muchos amarillos Yo necesito el rojo Sin el rojo No hacemos nada Si no recupero un poco De la cúpula No voy a aguantar Más de dos rondas Creo Mira dónde estaba Todo esto Luego Dos cuadros Llevo ocho Encuéntrame rojo Que te cojo Brocakin Por favor Dependemos de Brocakin Esto que era? El ase se desplaza más rápido Si, por favor Y gracias Y ya está Dos, uno Esto Para Brocakin Porque es que Uh, ahora sí, ¿eh? Por dónde No, hijo de... Madre mía La base Que se me rompe La cúpula Madre mía Madre mía Que duro está esto Oh, 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 oh Por favor Tres Te quiero juego Te adoro juego Te quiero mucho Gracias juego Gracias, gracias, gracias No llego No llego Si llego Llevo por aquí Uno ¿En serio? Si se lo digo antes Pero no te duermas Loco Sube, sube Que tenemos que recuperar La base Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre No puedo ya Ya he recuperado todo Soy buenísima Mira, está como nueva Soy buenísima Madre mía Buenísima Está duro Que flipas Oh ¿Qué es esto? Otra religia Vamos, vamos, vamos Reliquia Chorchegar Estás invocando El poder de Chorchegar Nos Nos bendice El buen Chorchegar Tú Que no hay Más reliquias Toma reliquia In your face Oh, elijo un artículo Explosivos de minería Añade una máquina A la cúpula Que cree cargas explosivas Con agua Llévalas a las minas Y suéltalas Para detonarlas A las minas Supongo que se refiere Abajo, ¿no? Sonda Añade una sonda A tu traje Que al activarla Envía un pulso Que revela Recursos cercanos Debe recargarse En el puesto De carga Bajo la cúpula Este Pero ahora Tengo que hacer algo Para usarla O Con qué botón La uso Pulsa F Vale Revela algunos recursos Cercanos Ok Bien Vosotros ¿Habéis visto algo? Yo no he visto nada Hostia, hostia Que están aquí Me he empanao Me he empanao Me he empanao Me he empanao Ay, 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 ay Me he empanao Me he empanao Me he empanao Me he empanao Dios ¿Y este bicho? ¿Y este bicho? No, no lo he entendido ¿Hay recursos o no hay recursos? No, no lo he entendido Fantasía La banda Si De los recursos Dios, lo que tarda, bebé Vale, voy a soltar un poquito Ahora sí Puedo recuperar un poquito de la base Oh, sí Así sí Con chivato sí Vale, a ver, tengo cinco ¿Esto qué era? Velocidad máxima Y me quedan otros cuatro Yo creo que podía pillar Uy, ¿esto qué era? Línea de apuntado Añade una mira de apuntado Yo creo que está bien, sí ¿Por qué no? Combatir todavía no Pero recargar esto sí Ahí está No me da tiempo a hacer mucho Pero Estoy ready para la acción Ah, coño Mucho mejor, claro ¿Dónde vas a parar? Vale Vale No está mal, no está mal Estamos aguantando bien Lo he recargado, ¿verdad? Sí Voy a hacer una vía directa Porque es que si no Y el bicho se me habrá dormido, ¿no? Bueno, la zona Vale F Oh, aquí abajo Bo Bo Bueno Podría ser peor Podríamos volvernos sin nada Lo que pasa es que no puedo recuperar la base Pero bueno Pero bueno Vale Pero eso ¿Qué tengo? No puedo recuperar la base 4-3 4-3 4-3 Esto 4-3 Es lo único Y luego ¿Y esto? Sonda Hay una sonda Tu traje que Al activarla Envía un pulso Que revela recursos cercanos Coño Pero esto ¿Por qué no me lo dices antes? Juego Debe recargarse en el puesto de carga Ah, claro Esto es porque he pillado el traje Vale Entonces tengo una carga Alcance 5 casillas Si hago esto Tiene más alcance Vale Luego hay que elegir entre esto Alcance 12 casillas Cargas 4 No, no, no Carga 1 Pero 12 casillas Claro Duración de marcadores 360 segundos ¿Para qué quiero? Yo tengo memoria Vale Pues I'm ready Porque no me da tiempo a bajar Ya estoy demasiado abajo Así que Voy a ponerme aquí en medio Y Shai Vamos a esperar a que nos ataquen ¿Vale, bebé? Tú sigue durmiendo Ahí vienen Que vienen, Shai Que vienen No me apretes nada del teclado Bueno, está mal Sí, el agua Creo que es la cosa esa Ah, lo tengo cargado Me voy a poner por aquí Por aquí en medio No me apretes nada del teclado Muy bien ¡Vale! 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 ¿Qué tengo? Tengo 8 8 8 8 y 1 Estos son 2 y 2 ¡Ah! me falta uno del azul y de esto también me falta del... Bueno, este no, mira Taladra tras comer, tal Pero que era lo de comer Crecen premios en el nido bajo la cúpula Llévaselos a Brocakin que estará encantado de comérselos Ah, vale, vale, ya sé lo que es Es eso de ahí Es esto de ahí, ¿lo veis? De donde ha salido él Vale, vale, vale Es esto Brocakin, ¿dónde estás? Que te traigo comida, bebé No sé por dónde lo he dejado Por aquí abajo, ¿no? Se habrá dormido, supongo Ah, no está ahí Brocakin, toma Se lo ha comido Se lo ha comido Ostia, no he recargado eso Pues menos mal que he tenido suerte y he pillado esto, eh Oh, que no puedo Me falta del rojo Chorchegar Puedes invocarlos cuando puedas, porfa Que tengo la base muy tocada Que pesa 2, 4, 6, 8, 9 Llevo, ¿no? A ver A ver 12 12 Y voy a pillar esto porque total Es que tampoco Me falta esto Necesito de estos Pero no puedo hacer nada Ahora, ¿no? No me da tiempo, creo A ver Voy a desperdiciarlo, pero bueno Voy a tirarlo Aquí Nada, vale Lo voy a desperdiciar, pero bueno Ya que no podía Minear más No me No me Date quieto Coño Oh Dios mío La cúpula Dios ¿No se repara el casco? Sí, con el material rojo Que te cojo Que no tengo Cada uno me repara 80 puntos de salud Pero es que no estoy encontrando Son las armas de los sectarios del culto delán que quieren venganse de la yukitadora Pero y lo bien que lo hemos pasado F Ah, que no lo he recargado No me jodas, loco Si es un normal No me jodas Que he ido directa por eso Pensaba que lo había hecho justo y claro No me ha dado tiempo, anda Que yo también Menuda genia del mal Menuda genia del mal Combo Combo No me había dicho aquí No me había dicho aquí Corre, corre, que vienen El otro se ha quedado durmiendo Vale Tío, necesito el rojo, eh Supongo que es el más escaso Tiene sentido Porque cuando pillas un artefacto Te pregunta si lo quieres cambiar por ese Oh, que este corre ¿Dónde va? De gracia ¡Hostia! Que me está jodiendo el láser ¡No! Me matan Hijo de la gran fruta Me ha jodido el láser No podía disparar ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Oh, qué mala leche! No podía disparar Has perdido la cúpula Veinte oleadas sobrevividas Ojo, eh Que antes ha aguantado nueve Ahora veinte ochenta monstruos asesinados Seiscientos sesenta y cinco Bloques destruidos Ciento treinta y ocho Recursos extraídos Distancia de recorrida siete con cuatro En la anterior ha sido dos con nueve No está mal, no está mal Selecciona el artículo que conservas En tu siguiente sesión ¡Hostia! Claro, tienes que elegir Entre la sonda y el Brocakin, eh A ver, es que Brocakin está muy bien Pero la sonda Yo creo que la sonda casi mejor, ¿no? Yo creo que la sonda casi mejor Pero lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado La verdad es que está chulo Te pica bastante Porque conforme vas avanzando Pues vas desbloqueando las reliquias estas Y luego puedes empezar con una Y ya vas entendiendo Cómo va la mecánica Y entonces vas un poquito Está chulo, está muy chulo La verdad, está muy chulo A ver, que os enseño El jueguito sale hoy en Steam Y lo tenéis Está en castellano, como veis Tiene logros también Lo tenéis a 16 euros con 19, ¿vale? Y pone Y pone Excava en busca de recursos Elige entre distintas mejoras Y repele oleadas de alienígenas En este innovador roguelike de minería Tienes el tiempo justo Para excavar un poco más Encontrar algo valioso Y volver a la defensa Antes de que llegue la siguiente oleada Está... está chulito La verdad El precio normal son 18, ¿vale? Y el juego lo tenéis disponible Dentro de 4 horitas Pero si lo compráis ahora Os cuesta 16,19, ¿vale? Lo tenéis a un 10% rebajado en Steam En perfecto castellano Y con logritos, ¿eh? Así que nada Nosotros lo dejamos aquí